Tomar apuntes. Dominio de una función Es el conjunto de valores de X que tienen Y ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Pues es un concepto muy fácil. Te lo voy a explicar con un ejemplo Imagínate la función novia de y a la que le das un nombre de chico que sería la X Si yo cojo todos los chicos que hay Vamos a poner José Luis Rubén José Carlos Juan Pepe Y algunas chicas María Berta Inma Juan Y Blasa Pues yo no tengo novia Rubén vamos a suponer que está con Scarlett Johansson José Carlos José Carlos está con Inma Juan está con Berta Y ya está ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿No está? Conjunto de valores de X que tienen Y Es decir el conjunto de chicos que tienen novia Pues el dominio de esta función sería El conjunto formado por Rubén José Carlos y Juan ¿Vale? Ya está ¿Por qué? Porque no tiene sentido escribir Novia de José Luis No tiene No tiene valor Esto no tiene valor Porque no tengo novia Novia de José Luis Ejemplo Ahora vamos a ver ¿Qué tiene que ver esto con las funciones matemáticas? Aunque esto es una función matemática Pero bueno Las funciones polinómicas Tienen como dominio todo R ¿Por qué? Porque si yo cojo por ejemplo F de X igual a X cuadrado Si tú haces una tabla con la X que quieras le vas a encontrar pareja Para menos 3 menos 3 al cuadrado 9 4 1 0 1 4 9 Todas tienen pareja No hay ningún número que no tengas su Y Para cada X la puedes sustituir y te da Y ¿Vale? Bien Ahora Empezamos con las funciones graciosas F de X igual a 1 partido de X Si yo hago la tabla Yo puedo hacer 1 partido menos 3 que es menos 0333 1 partido menos 2 que es menos 0.5 1 partido menos 1 que es menos 1 1 partido 1 que es 1 1 partido 2 que es 0.5 1 partido 3 que es 0.333 Pero voy a poner aquí lo que me vas a decir a la pregunta ¿Vale? ¿Cuánto es 1 partido 0? No existe Entonces, hay una x que no tiene pareja El dominio de esta función es Todos los números, el conjunto de todos los números reales menos el conjunto formado por el 0 El 0 no entra en el dominio de esta función ¿Por qué? Porque el 0 no lo puedo sustituir No tiene pareja 1 partido 0 no es un número Si yo hago una fiesta de cumpleaños y tengo una tarta Si va un niño le puedo dar la tartera Si va un 2 también, si va un 3, si va un 4 Pero si no va ningún niño No puedo ¿Vale? ¿Ok? Vale, más funciones Cuyo dominio no es todo R Por ejemplo 1 partido x menos 3 Para esta función puedo hacer Que tenga una pareja, todos los números menos cuál ¿Cuál es el que me fastidia? El 3 ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 3 aquí Me queda 1 partido 3 menos 3 1 partido 0 Que no existe El 3 no tiene imagen F de x igual a Me da igual lo que ponga arriba Lo que me importa es el denominador ¿Qué número me fastidia esa? ¿Qué número no tiene imagen? ¿Qué valor de x no tiene imagen? El 2 ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 2 Arriba me da un número Pero abajo me queda 2 menos 2 Me queda un número partido 0 Que no existe Entonces, pensando un poco El dominio de una función que tiene x en el denominador Que en general se llama Fracciones algebraicas Son fracciones que tienen x Solo hay que hacer una cosa Igualar El denominador A 0 2 Resolver La ecuación Y 3 El dominio es Todos los números Salvo las soluciones De la ecuación Porque hacen que el denominador Sea 0 Y el denominador No puede ser 0 Por ejemplo F de x Igual a x cuadrado Menos 3x más 4 Partido x cuadrado Menos 4 Tienes que empezar a olvidar De que las cosas son fáciles O difíciles Es solo hacer un algoritmo Esto lo hace un ordenador En milésimas de segundo Tú que tienes un cerebro Que tiene 3.000 millones de neuronas Lo vas a hacer antes Obviamente No va a ser más difícil Para ti Que tienes una máquina De procesamiento Muchísimo Más potente Que un ordenador No va a ser más difícil Para ti Que para un ordenador Sería absurdo Pensar eso Solo hay que seguir el procedimiento Igualar el denominador a 0 X cuadrado menos 4 Igual a 0 Resolver la ecuación Esto tiene dos soluciones Más 2 Y menos 2 Por tanto el dominio es Todos los números Menos el menos 2 Y el 2